Ahora estamos en el portfolio del alumno, aquí tenemos su perfil, donde se listan los trabajos suyos y donde se verá también el futuro perfil del alumno con sus digital competencias y su manager, donde nuevamente se listan y gestionan todos sus trabajos y puede también acceder a los trabajos de su escuela y también a trabajos públicos, trabajos educativos, sus trabajos de clases, sus evidencias. Entonces, para los escenarios CRIs, en todas las tareas, lo que os pido es que lo que el profesor pide a sus alumnos es la creación de una historia. Crea historia, este botón de aquí. Y ahora veréis por qué. Vamos a crear una historia, primero porque la historia ya quedará totalmente integrada en el e-portfolio y en los diferentes menús del e-portfolio. Y la creación de la historia os permite incluir cualquier tipo de contenido que quieran hacer los alumnos, desde una página web, desde un drive, desde un PowerPoint, un Prezi, cualquier cosa multimedia que quieran hacer los alumnos o relativa a Internet, o los Digital Skills, se puede recoger en una historia y ya quedará integrada en su e-portfolio para que el profesor la revise y la evalúe. Bueno, voy a crear una historia, ecosistemas, lo asigno a uno de mis grupos clase y ya tengo aquí la historia. Entonces, veréis que yo aquí le puedo subir cualquier tipo de contenido, desde un... eso. Clico aquí en Upload File, tengo acceso a mi librería con todos los contenidos que yo ya me he ido subiendo hasta ahora. Estos son contenidos 3D, por ejemplo, lo incluyo y ya se me visualiza aquí. Son contenidos que he hecho con un programa online que se llama Sketchfab. También aquí podríamos incluir un juego creado con Magellan o cualquier otro tipo de contenido. Vamos a verlo con detalle. Puedo, por supuesto, subir archivos desde mi ordenador. Selecciono mi ordenador. Puedo seleccionar cualquier tipo de archivo, todos a la vez. Y entonces le digo subir y todos se me subirán aquí a mi biblioteca. Puedo incluir un embed, es decir, puedo hacer un Prezi, puedo hacer un Slideshare, puedo hacer... Puedo incluir cualquier cosa que permita después coger un código embed, es decir, un código de inserción. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí, en otra pestaña del navegador, he ido a buscar un Prezi, que es un trabajo sobre ecosistemas. Este es el Prezi que he encontrado. Un Prezi, para quienes no lo sepáis, es una especie de PowerPoint, bueno, otra forma de hacer presentaciones. Clico aquí en el botón de Insertar, Embedar, y me da el código este, que dice Copiar código al portapapeles. Ya lo tengo copiado y vengo a mi historia y aquí lo engancho, el código que he copiado. Le pongo un título, aquí le pongo una descripción. Esto lo puedo seguir modificando en cualquier momento y lo asigno a un aula. Aquí también puedo asignarlo a un área de conocimiento. No importa ahora, le digo Save. Y ya me queda mi Prezi incluido en el trabajo. Eso quiere decir que puedo hacer cualquier trabajo externo, con herramientas externas a la plataforma, a la plataforma Cris, a la plataforma del e-portfolio, pero después incluirlos en mi historia para que ya me queden ordenados dentro del e-portfolio mis trabajos. Vamos a buscar otro. ¿Ves? Aquí ya tengo mi Prezi. Vamos a ver qué más podemos incluir. Puedo incluir más contenidos. Puedo incluir un link. Vale. Voy a buscar un trabajo en la Wikipedia, por ejemplo, los ecosistemas. Ya me da lo primero que me sale es la Wikipedia. Pues clico para copiar este link, esta URL. Voy a mi página de mi historia en el e-portfolio. La engancho aquí. Y ya me ha pillado el título. Le pongo aquí mi descripción, la que yo desee. He estado investigando. Sobre los ecosistemas en Internet. Bla, bla, bla. Por supuesto, lo asigno a un aula. También le puedo añadir tags, ecosistemas, un tag, fauna. Los tags que yo desee. Vale. Y aquí tengo el link. Cuando, si clico aquí, pues ya me abre directamente esta página. Es decir, esto me permite tener, me permite muchas cosas. Me permite explicar mi trabajo de una forma gradual, a lo largo del tiempo, o a través de una serie de evidencias. Me permite tener mis evidencias organizadas en mi e-portfolio. Porque si vamos a mi e-portfolio, voy a ir a mi e-portfolio en una pestaña distinta para no cerrar esta. Veréis que mi historia, que se llama ecosistemas, ya me está apareciendo aquí. Vale. Voy a hacer una cosa que es, además, cambiar la imagen por defecto de mi historia. Voy a, voy a buscar una imagen. Espera. Voy a poner esta imagen. Pues ya tengo una imagen para mi, y si yo ahora me voy a mi e-portfolio y lo recargo, veréis que mi, este ecosistema ya tiene, este trabajo ya tiene la imagen que yo le he puesto representativa de mi trabajo. Regreso a mi historia y vemos qué más puedo incluir en mi historia. Voy a, puedo incluir cualquier contenido que yo tenga en mi drive. Es decir, me conecto a mi drive. Y, no sé, tengo tantísimos contenidos en mi drive que no sé muy bien qué, qué incluir. Voy a buscar. Vale. Voy a buscar esta foto mía, por ejemplo. Me dice que seleccione, por supuesto, a qué aula tengo que... Y ahora, pues, está subiendo y convirtiendo. Cuando aparezca aquí, en mi e-portfolio, ahí en mi biblioteca, perdón, ya la podré seleccionar para incluir a mi historia. Mientras voy a incluir otra, ya si os hacéis una idea, selecciono y también ya se incluye en mi historia. Y se ve así de pequeñita porque la original debe ser así de pequeñita. Si no me interesa, la elimino y ya está. Voy a subir otro contenido. Si yo lo que quiero, por ejemplo... Ah, mira, ya está aquí la fotografía. La voy a seleccionar. Y esta, como era grande, pues sí que se incluye en formato grande. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es hacer un documento del drive colaborativo entre varios compañeros que quiera poderse seguir modificando. Por ejemplo, este, aquí tengo un drive abierto, que es con el diseño último de la tercera revisión del diseño de Chris, de los escenarios. Este será el diseño final. Pues, ¿qué pasa? Yo este documento lo voy a seguir modificando a lo largo del tiempo. Entonces, yo no lo quiero importar a Aleportfolio. Yo lo que quiero es justamente importar la URL, la dirección de este drive, copiar. Porque lo que quiero es poder seguir modificándolo en el drive, por ejemplo, colaborativamente con más gente. Pues, vengo aquí a mi historia y le digo que quiero incluir un link. Es decir, no me lo importaría de mi drive, porque entonces ya me lo habría importado y ya no estaría en el drive. Sino que lo que hago es poner el link y me coge el nombre, el título, Google Slides y la descripción. Le voy a poner el título mío de diseño de la plataforma Chris. Y aquí, esto es un diseño final de las distintas herramientas. Ah, tengo que seleccionar el grupo clase, siempre. Y ya lo tengo aquí. De forma que ya está en mi historia. Voy a ir a previsualizar esta historia. Ahora la estoy editando. Voy a previsualizarla. Es muy parecido. Así es como la verá mi profesor. Pues, cuando clique aquí, diseño de la plataforma Chris, me llevará al Google Docs, que puedo seguir modificando en cualquier momento, porque sigue estando en el drive. ¿Qué más? Puedo seguir editando. Clico en el botón de Edit. Y voy a importar más contenido. Bueno, este lo voy a eliminar, porque no quiero... Voy a seguir importando más contenidos. Un YouTube. Muy bien. Vamos a importar un YouTube sobre Digital Competences. Digital Competence. Introducing Digital Competence, Tauranga, New Zealand. Selecciono este vídeo. También selecciono este, porque me parecen interesantes. Los asigno a un grupo clase. Si os fijáis, todos los contenidos que como alumna voy introduciendo, están siempre en privado. ¿Vale? Yo no puedo hacerlos públicos. Es mi profesor quien los publicará o no, según quiera decida. Es decir, todos los contenidos que yo hago, los puedo ver yo y mi profesor responsable. Vale, lo añado a la librería. Y además, automáticamente, los dos vídeos de YouTube se me han añadido a mi historia. ¿Veis? ¿Qué más puedo subir? Pues lo mismo que YouTube con Vimeo. Es exactamente igual. Aquí es Sketchfab. Es un programa de 3D. Que permite a la gente hacer vídeos online. Bueno, hacer renders en 3D y visualizarlos. Por ejemplo, y aquí se cargan todos. Voy a buscar si hubiera algo sobre Barcelona. No aparece nada sobre Barcelona. Bueno, voy a cargar cualquier cosa que aparezca por defecto. Porque solo para... Lo asigno a uno de mis clases. Vale. Y también tengo aquí el 3D. El 3D es esto que os decía. Son modelos 3D que puedo integrar. Y ahora aquí ya puedo navegar por el modelo 3D. Como veis, hemos de pedir a nuestros alumnos que creen una historia. Porque es en la historia donde el alumno podrá incluir cualquier trabajo que yo le pida. Tanto si es un trabajo hecho con su ordenador, que lo subirá con este botón de subir archivo. Tanto si es un trabajo que ha hecho un mapa mental, que también lo puede envedar. O lo puede poner el link. Si son contenidos que tienen el drive. Como veis, y de esta forma la historia queda automáticamente integrada dentro del e-portfolio. Y también quedará integrada dentro de la realización del escenario que yo le pida a mi alumno. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora voy a acceder al e-portfolio como profesora. Es decir, como Cristina. Antes estaba como alumna, como Eva, haciendo mi trabajo. Mi historia en la que he incluido cualquier tipo de trabajo dentro de mi historia. Ahora voy a acceder como Cristina, que soy profesora de Eva. Y entonces veréis lo que ocurre. Accedo. Voy a mi manager. Y aquí tengo el menú de los trabajos de mis alumnos. Y aquí está el trabajo de Eva sobre los ecosistemas. ¿Veis? Clico. Y ya voy al contenido de mi alumna. El contenido de mi alumna, aunque esté en privado, por supuesto, yo lo puedo... Puedo acceder a él, puesto que soy su profesora. Y aquí ya puedo revisar todos los contenidos. Aquí está el 3D. Aquí los vídeos. Más vídeos. Más vídeos. La fotografía. La presentación pretzi. Aquí el link a la Wikipedia, al enlace sobre los ecosistemas. Aquí están los diferentes trabajos. Mi alumna hubiera podido hacer una historia con un solo contenido. Y también, quiero decir, aquí hay tantos contenidos como yo, como tareas, yo le he puesto a mi alumna. Y entonces, ahora, puedo cerrar esta pestaña. Lo tengo aquí en el manager del trabajo. Actualmente, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo podré evaluar, etc. Pero para que os vayáis un poco... Para que vayáis conociendo un poco el e-portfolio. Obviamente, todo esto va a ir evolucionando dentro del proyecto CRIS, pero ya está evolucionando. Pero yo creo que con este vídeo podéis haceros ya una primera idea del funcionamiento de los trabajos. La versión final de todas no será exactamente así, pero el sistema de que el alumno hace el contenido dentro de una historia y que a través de su propio portfolio el profesor puede acceder al trabajo del alumno, pues ya lo vais viendo para que os situéis un poco. ¿Vale?